Bueno, es sábado por la noche, estamos en Cosetaina, ¿por qué? Porque acá se celebra la fiesta de Todos los Santos. La fiesta en realidad es la feria de Todos Santos, dice. Que es la feria de Todos los Santos. Es una feria que se hace todos los años acá, que por la pandemia se estuvo haciendo, el año pasado se hizo, pero no se hizo a todo motor como se suele hacer. Son varios días, arranca, creo que arrancaba hoy el sábado, y es hasta el martes, que es el día de Todos los Santos. Acá en España es un día muy especial, es feriado nacional. Muchos aprovecharon para hacerlo puente con el lunes, entonces tienen sábado, domingo, lunes y martes. Lo que ayudó mucho el turismo, Cosetaina está explotada de gente, fue re difícil, meter el auto en un lugar era como, no sé, sacarse la lotería más o menos. Hay un montón de gente, no sé si empieza por acá o si empieza por acá la feria. Vamos a descubrirla, hoy es sábado a la noche, así que vamos a tener que hacer varios días, tenemos que venir varios días para poder mostrar todo lo que hay en la feria. Estamos en una de las rotondas más importantes de acá de Cosetaina, y vamos a ir por allá, que dice que es contramano, pero... Pero a mí me gusta ir en contramano, así que vamos por ahí a ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí me informaron todo en la parte de turismo, de cómo es la movida, dura hasta el martes como había dicho yo, empieza por acá, hay de todo, hay posiciones de autos, hay corral de animales, hay artesanías rupestres medievales, hay comida, hay de todo, así que vamos a ir mostrando de a poquitos cada una de las cosas que hay. Estos son todos estanes de turismo, acá es todo de la Costa Blanca, va a estar la parte de Alicantina, creo yo, ¿viste? Acá está... ¿Dónde está el Coy? Estaba por acá el Coy, yo lo había visto, bueno. En una de estas estaba el Coy, también, pero son todos paisajes de Alicante. Alicante la verdad es una... la comunidad valenciana, me gustaría decir, es un lugar hermoso, tenés de todo, tenés... Como ven acá, miren, tienen cavernas, tienen piscinas naturales, tienen ríos, tienen... la verdad que es hermoso, estoy viviendo en un lugar que es un paraíso. Pero vaya, todos muestran un poco de lo que son las fiestas de moros cristianos, también en los... en las fotos de los lugares. ¡Ew! Bueno, acá ya empezamos a ver locales, este vende cosas dulces, gofre, es esto que se ve ahí, a ver si lo puedo... Ahí. Un waffle sería, más o menos, acá dicen gofre. Y... le ponen cosas, Nutella y... Acá, bueno, acá se ve que acá tienen la parte de embutido, por ahí hay vinos también, seguramente hay quesos, queso de cabra, acá es muy popular queso de cabra. Ahí ya se ven más tiendas, acá se ve una aglomeración de gente, y yo creo que me voy a ir a buscar una cerveza, que la dice, que dice el gat negre. Creo que me voy a ir a buscar una cerveza. Muchísima gente, por eso elegí esta calle, que tiene un poquito menos de gente, para empezar a caminar. Lo bueno es que esta feria dura cuatro días, entonces, si los cuatro días es más o menos lo mismo, me creo que ir a Orujo. Orujo es una locura. Este, si dura cuatro días, quiere decir que voy a poder ir y venir, ir y venir, y quizás pueda llegar a mostrar el total de las cosas que hay para ofrecer en esta feria. Hay un montón de gente comiendo, tomando, y caminando por la calle. Bueno, acá estamos en una zona que es la zona de prensa, no sé para qué será, la zona de prensa de Concentaje. Hay gente reunida, hay cámaras, están grabando, ¿podrían estar hablando a mí? Sí, puede ser, pero bueno, no lo están haciendo, no saben que estoy acá, estoy de incómodo. Parte del ayuntamiento puso este lugar para la prensa, para que la gente hable, y por ahí entrevistan a las personas, no sé. Acabo de ver un cartel que me está gustando muchísimo, que dice Feria Medieval, creo que estamos cerca de entrar a la Feria Medieval, y miren cómo se empieza a poner cada vez más denso el tema de la gente. El tema de la gente cada vez está más denso. Hay gente por allá, gente por allá, y ahí la Feria Medieval. Todas las calles tienen cosas colgadas, es medio heladino esto, ¿viste? Hay una baranda porro increíble acá en el ambiente. No sé si será un perfume que echan. Acá venden bastones, mirá. Pero vemos que en España la longevidad es muy alta, entonces la gente llega muy grande, y necesitan usar bastones para poder caminar, porque claro, a los 80, 90 años es normal, ¿viste? Entonces es muy popular la venta de bastones. Hola, saludos a la gente. Miren la venta de bastones, ¿viste? Bueno, acá están haciendo cosillas. Miren qué lindo. Che, está petadísimo esto, ¿eh? No sé si entrar, no entrar. No. Bueno, acá tenemos un montón de cositas, miren. La verdad es que... me da ganas de comprarse todo, ¿ves? Es increíble. ¡Mira un perro! ¡Qué lindo, un perrito! A ver acá, ¿qué hay? ¡Uy, a ver qué hay acá! ¡No hay un perro! Creo que el detalle... ¡Qué lindo! ¿Viste? ¿Está atrás? Estás lámpara. Espera para el cinturón. Para muchacas. No. La cadeneta. La cadeneta. Muy bien. Obviamente está la de algún... Y lo que te demandaba, si tenías un cierre en este, suave, ¿qué te compras? Que no te llevo una cadeneta sincera. No sé cuál comprarme, lo que me está oído lo que te. Pero me gusta, esa me gusta muchísimo. Menos mal que nunca vine de chico a esta feria, porque hubiera flipado con la cantidad de espadas que hay. De niño me gustaban muchísimo las espadas, me hubiera agarrado cualquiera de ellas y me la he puesto a pelotudear con la espada como loco. Hay un montón de cosas. A ver, hay tiendas, hay tiendas, que... A ver, no tienen todos medievales, es la realidad, hay de todo. Pero hay mucha talabartería, hay mucho... Hay mucho de lo que son cosas manuales, o sea... Otra, ¿eh? Con cuero, con madera, hay cosas de metal también. No, acabo de tragar esas lámparas, tipo de las que... Ni hay que ir recién, la puta madre. Por acá tenemos lo genial, como era antiguamente, así cuando se fue a él y demás. Pero acá tenemos la parte moderna, ¿no? Con las lámparas. De todos los estilos que te puedas imaginar. Mirá qué buena que está. La de Buda está genial. La de Harry Potter, Dios. Estoy buscando, claro, estoy buscando la de Dragon Ball. No la veo. Ahí está. Mirá. Ahí está. Mirá Bellito. Mirá Bellito. Qué bien. Qué bien. Bueno, de acá a la entrada, en una de las entradas de este almuerzo Castillo, encontramos a Chocolate Gómez. ¿Quién oficia este video? Ah, re que no. Pero me encantaría. Bueno, acá tenemos... Café Santuyo. La gente está en la fina por la duda. Ahí está la... El palco vino. ¿Cómo qué? La gente está en la fina por la duda. ¡Suscríbete al canal! 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 Recreativos Estamos caminando por la carretera Animalitos, mira, hay un burrito Mira que lindo burrito Es un caballito El burrito parece un caballito No, parece un caballito En realidad no se que es Porque las orejas no son de burro Pero podrían ser, che me da miedo andar por atrás a estos animales Si lo tocas por... Una patada y... Pero tiene un rabo No tiene un rabo en vez de cola, parece caballo Pero no es caballo Efectivamente si es un caballito Al cual le han cortado todo Pero re cariñoso Muy cariñoso Muy cariñoso Están pastando Y acá le están mirando al horizonte Ah y allá hay mas animalitos, mira hay burros también Mirad Este si es un burro El burro mas chiquitito Tiene orejas grandes Acá esta el burrito Como anda el burrito? Tiene sueño el burrito Ay, pero mira que lindo burrito ese también Mirad Tiene los ojos delineados Pobre si, están acá encerrados Mirad son... Cuatro burritos encerrados Esto no esta bien Cuatro burritos juntos en la misma... En la misma jaula no esta bien esto chiquitito En este siglo En esta era A esta altura del partido Cuatro, cuatro Mirad, uy mirad Le pego por eso y se le pego una patada Le pego una patadita Y si es un espacio muy pequeño este Esto esta mal Esto esta mal eh Es muy mal Acá hay un cartel que dice La organizacion, mirad De la feria de Toad Sons Prohíbe tocar y recomendar a los animales Gracias Pero... Como vemos no hay nadie controlando que eso no pase, no? Y la gente si los toca a los animales Mirad como esta pobrecita Estan acá encerraditos Los cuatro juntos Bueno, eso se puede decir que es el sector granja No se que función cumple Más que exhibir animales encerrados En lugares muy pequeños Y la da malisimo Esto lo desaprueba totalmente No se que mania tienen con los animales Osea miren la cara de ese burrito Mirad, esta re triste Que tengo que hacer yo acá En medio de todos estos humanos Estan pelotudeando Tomando cerveza Y boludeando un rato Que tengo que hacer yo? Dice el pobre animal Nada Nada, estoy acá para que? Para que vengan y me rompan las pelotas Básicamente Bueno, después del trago amargo Que tuvimos al ver a los pobres animalitos encerrados Que están ahí sufriendo A uno lo tienen depilado Pobre caballito Encontramos un lugar bastante especial Ves? Así tendría que ser la feria Todo así Miren esto Miren estas tortas Bros no puedes Vamos bros Hazlo bros No puedes bros No, es Cortamos mil tartas Pero no pastéis igual El de este rostro no se olvidará Te vino caras? Uuuu Esto lo hemos pedido Te pende en el de No, mira esta roquilla Dios No para no lo desplazamos 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 Acá que es antiguo Medio bar Arreglando castillos Con tiendas A donde venden cosas rupestres Pero también tenemos Miren lo que es esto La parte donde esta El tipo parque de atracción Donde hay un montón de juegos para chicos Como este acá que es la casa de la risa Que todo el mundo sale matándose de risa No sé por qué Tendría que entrar algún día Tenemos acá un pelotero para los más chiquitos Ahí te venden los tickets Obviamente casas de comida Hay por todos lados Casas de comida Y el tema de Jaquina Que no para de sonar Tenemos un voz en la guía argentino Que no nos vea que lo estamos grabando Porque si nos ve que lo estamos grabando Viene y nos pide plata Dice Foto, foto Plata, plata Es increíble Me juro por Dios Pero bueno nada Es valio No? 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 Aca en España les gusta mucho el juego, muchísimos juegos, es asi que de repente hay un lugar como este Y miren lo que es Venga, seguimos con la entrega del regalo Ahí, ahí el chabón te vende el ticket, te vende la lotería Y ahí está la gente que va tirando la lotería, yo no me lo puedo creer Este es un vicio, miren, miren, miren Este es un papel de lotería, el chabón hace un pingo en vivo Acá tenemos una especie de, estamos locos 6, 8 y 9, guapo Increíble Venga, y ahora sale otra tirada la ruleta Vuelve a tocar de nuevo Premio Con otra tiradita la ruleta Venga, uno y otro, y un premio detrás de otro A ver el siguiente, ¿quién lo saca? Es lo que te puede ganar El juego de los animalitos Venga, sacando cualquier figurita de la fauna, ya tiene premio Vamos adelante con otro regalo Venga, vaya, se ha conseguido el que le gusta La verdad que no entiendo a la gente que le gusta Acá le gustan mucho cosas, es increíble Acá le damos un poco Esto me gusta más Disparar, que todos no se hacen más de eso Me gusta y por lo general Siempre que disparo, le atiro y me llevo en presa Soy muy bueno disparando Bueno, algunos juegos están cerrando Así que va a haber que volver mañana Claramente Pero no quería dejar de grabar este momento tan único ¿Vamos por acá a ver? Mirá, tenemos el trencito Este señor es más fuerte que Superman Frenó el tren con la mano Tenemos acá un Pikachu que fuma cigarrillos de dudosa procedencia A ver, quiero... Mientras están bajando los chicos del tren Uy, perdón Me choqué con alguien Ahí se va el Pikachu tirando humo Parece una locomoto de la Pikachu ¡Hasta la vez! Los jugadores Y para saltar Y para saltar Y para saltar ¡Uy, uy, uy, respuela! Está distraí Acá, este me gusta a mí Pero me parece que no está hecho Para que la gente de mi edad lo haga Pero me encanta Este es mi preferido Yo lo hice una vez A mi me pasa como en particular los autoschegadores, me gustan, me gustan, pero no los juego porque no son dispaces sin necesidad de violencia al volar, vamos a chocarnos, pero vas muy lento, no tenes tiempo para hacer el recorrido, la verdad que el autoschegador no tiene sentido, la verdad, este por lo menos, si hubiera un autoschegador más sangriento, no, sangriento no por favor, pero con un poco más de impacto estaría buenísimo, este juego está bueno también, ahí te levantes el pulpito, pero bueno está cerrando el parque, están apagando las luces, así que vamos a tener que volver mañana, no queda otra, mañana estamos acá de vuelta, porque quedaron un montón de cosas pendientes en la Feria Medieval, quedaron un montón de cosas pendientes, hola, quedaron un montón de cosas pendientes para recorrer acá en la parte de jueguitos, así que mañana vamos a estar acá de vuelta. Gracias por ver el video.